Ya, bueno entonces el día de hoy estamos aquí con Eli. Hola, se había sentado un poco en los videos porque como siquiera que no a veces las cosas de la casa pues hay que hacer un montón de cosas, atender a la nena, atender al marido, la normalidad de la ropa al marido, plancharle los camisas al marido, plancharle al marido, porque si el marido se enoja, tenerle dieta al marido, estar con mi dieta ahí, entonces he estado un poquito fuera de los videos, pero no es mucho, como un par de días nada más, aquí la chica pues me han ayudado aquí a hacer unos videos también aquí con María, yo sé que hay muchas personas que dicen, sí, que solo María, solo María, pero vieron aquí, yo publiqué, yo publiqué videos de viejitos. Y nadie los vio casi. O sea, no es que no nos miren, bueno, no nos miraron también, porque solo cuatro mil vistas, y pónganse que uno, uno quiera que no, va, como les decía, uno no cobra ni gasolina, ni nada, va, pues yo no lo cobro, y así es, va, uno si va, pues es por voluntad y quiera que no, por los anuncios que mira YouTube, pues uno genera algo, pero póngale que es un gasto que uno va a hacer allá, y todo, y si no hay, si no generan vistas, uno no puede seguir todos los días ahí, o sea, si vamos a estar poniendo, porque hay bastante necesidad, la aldea donde fuimos, donde nos llevó Dani abajo, Diana, Diana, entonces hay mucha necesidad, pero no podemos estar todos los días, porque, pues, no, 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 tampoco me da tiempo, pero, bueno, entonces también esa es la explicación de por qué se graba aquí, por qué se sube videos con María, porque María tiene un sueldo, entonces María tiene que generar para, para hacerse, para pagar ese sueldo, va, como le dije a María, mira, yo ahí, yo ahí, ingeniándomela para no quitarle su sueldo a María, porque su trabajo, va, porque como estos, ahorita ya va a tracer la bebé, no puede estar ella de arriba para abajo, va, por eso fue la decisión, de estar viniendo acá, de estar viniendo acá, o sea, las chicas vienen aquí en la mañana, a dar un bebé y se va para la casita, va, ya no había venido yo, ya no había venido yo, no, entonces, bueno, la primera decisión fue cuando se metió a Diana y a Xadia, fue eso, de que supuestamente Xadia iba a quedar en vez de María, cuando ella se componía, y el 10 y todo eso, va, va, entonces, pues Xadia ya va a comenzar sus estudios, pues se salió, entonces siguió Diana, va, pero también Diana, quiera que no, al venirse acá sola y todo eso, como que, pues no está muy bien, va, entonces por eso se, eh, eh, Diana, pues nos pidió una oportunidad, va, y ya que la conocemos, pues se le dio la oportunidad a Diana, va, entonces ella nos va a estar acompañando así, cuando vean a grabar videos con María, o otras clases de videos que vamos a hacer entrega, va, pero desde ya, y como no lo hayamos hecho, va, y espero que le caiga bien al público, Diana, va, yo le digo a Diana, va, de que ella se va a ganar al público con su humildad, con su carisma, eh, eh, haciendo bien las cosas, va, obviamente no todos le caemos bien a la gente, porque yo soy uno que no le caigo bien a todos los suscriptores, y yo lo sé, va, a veces hablo con teras, o no sé, pero ya es cuestión, ya es cosa de uno, va, igualmente ahí Diana, pues a veces que se ríe, pero yo digo, es preferible, una persona sorriente que, que enojada, sí, porque imagínate, ¿qué tal amigos? ¿cómo están? Bien, ¿y qué va a hacer? Nada, así, o que no hable, o que no hable, y ahorita Diana se ríe, entonces, ah, mucho más la patajita que se ríe, va, hasta lo contagia, hasta lo contagia, entonces, desde ya, pues, bienvenida a Diana, echarle ganas, va, como te digo, pues, vamos nunca a poco con el canal, y, y, pues, se te dio la oportunidad, tampoco somos un canal galto, te mando, te mando, te mando, te mando, te mando, pero algún día Diana, algún día, primero, yo, entonces, no sé, algunas palabras que tengas que decir tú, ah, pues, yo le digo, Miguel, yo no había, no había estado viniendo, porque la verdad que estaba ahí, haciendo unas cositas también, ahí en casa, y, este, cuando supimos lo que Diana quería entrar al canal, pues, se le da la oportunidad también, y yo no había venido, la verdad que ella solita estaba, están, estaba grabando, y uno mira, sí, que sí se lleva bien con Diana, porque eso es lo que queremos, que, que se estén bien, que se lleven bien, porque si no, no, no se puede hacer el, como que no hay mucha conversación, o una inquietud, no, entonces, ella se lleva bien, ella se viene aquí a hacer sus videos, y, pues, ya llegan a la casa, ya no los mira, y los sube, y, y ustedes también que los ven, y que, yo estoy muy, muy contenta, una, porque, gracias, porque han apoyado bastante a María, gracias, la han apoyado bastante, ella está, a la vez, como que, nerviosa, y, como que, asustada, pero, de eso se trata, va a estarle ahí, levantando el ánimo, decirle ahí, mira María, Dios, está contigo, todo, ¿verdad? y, aquí están las chicas, porque yo siento que también las chicas, como que alegran el canal, es cierto, sí, no sé, pero, como que, que lo hacen más llamativo, ¿verdad? ajá, es cual, Diana, tiene que tener una voz muy dulce, gracias, imagínate, ¿por qué quieren ver un panzón ahí en la tela? ajá, no, bien, en el sentido de que, si no saben quién es Diana, Diana es hermana de Katy, la mayoría dijo que es hermana de Katy, sí, pero, me da risa, porque hay unos comentarios que ponen mi nombre, en vez de decir, Diana, dicen Diana, sí, está igual que yo también, sí, pero, si ustedes no, 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 conocen a Diana, pues, es hermana de Katy, el canal de Alachapilla, entonces, eh, ya le ganas a Diana, y, pues, no sé, algo que no tengan que decir a los suscriptores, o, no sé, a otra cosa, antes que, te diga, entonces, ella, como dijo Miguel, los domingos, pues, a veces, Miguel, van a ir a entregar, qué sé yo, algunas cosas, lejos, entonces, eh, está bien que vayan así, dos, va, porque, porque, la verdad que, siempre hay esa sensación de que estar así, divirtiéndose, sí, lo bueno que, ellos no, no dicen no al horario, o sea, se graba una mañana, a veces en la tarde, y ya, si están ahí, va, ¿no? Entonces, le dijo el tiempo, que a Diana. A ver, sí, sí, pero, este, jajaja, pero, este, lo único que todo es, es, muchas gracias a ustedes dos, por haberme dado la oportunidad, verdad, de estar aquí, trabajar con ustedes, y, pues, a ver, yo sí me siento bien, estar aquí con, con este grupo, me siento súper feliz, va, y más con Diana, que, sí, ya nos conocíamos, ya, yo me siento bien, estar aquí grabando, y espero, este, este, ustedes también se sientan bien, va a estar, a sentir aquí, porque, porque, sí, salida, estar aquí, y, se felicita a cada uno de ustedes, y espero que, también, y, pues, un abrazo, que nos senten genial, que nos senten que Dios nos sentí, que nos senten genial, sí, porque, cuando, el primer día, cuando, cuando, cuando se vinieron a grabar ellas, yo, mire que Diana, así, tan rápido, va, y, ay, pero, como, 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 si, si, cuando hacían, va, ya, creo que eran amigas, como que, no, no costó nada, va, no se hizo el cambio, de Diana, no, si, porque, fíjate que, bueno, con Shadia se llevaban bien, va, como, como les digo, pues, Shadia, pues, en su momento, si ella, pues, tú, que, está bien, ma, ahí está su, su puestecito, va, pero, estaba viendo yo, va, quien, a quien meter, porque, ustedes saben, de que, cuesta, encontrar a gente, más que todo, de confianza, va, y también, pues, a encontrar a gente, que se lleven, que se lleven bien, va, entonces, yo, pues, por ahí, Diana, un día, me dijo, que era amiga de Diana, y eso, y eso, como, cabalmente, de Diana, pues, hablamos por ahí, le dije, va, está, bueno, echarle ganas, y vamos a ver que, que, como va, como va el rumbo, y otra de las cosas, porque, le dio, trabajo a Diana, va, cuando nos mire, así, como que, uno es su jefe, algo así, vos mirad, como que somos colaboradores, como, es un apoyo que da al canal, va, yo, como les he dicho a Diana, y te lo digo a ti, va, el respeto ante todo, pues, si alguna cosa no te gusta de ti, porque a veces uno, por quedarse callado, a veces uno ya hace las cosas mal, no, va, uno, si no tiene, si no lo está de acuerdo en algo, es decirlo, va, mira, Miguel, esto no me gusta, mejor, porque no hacemos esto, o hagamos esto, o estaría, abierto para muchas, muchas cosas, verdad, como le digo, para eso, no miras así como, que son jefes, no, vos miras como, somos una amistad, amigos, ya, que somos amigos, que venís aquí al canal, como decir, tú a divertirte, echándole ganas, hacer videos, porque ahí se trata, estos son los videos, entretener a la gente, va, si, se está riendo, se está riendo, es diferente, y no te ríes, está, ¿cómo está? bien, ¿qué vas a hacer hoy? esto, jajaja, jajaja, no, la verdad es que, cuesta, cuando hay personas, que se expresen, que hablen, que sea todoterreno, si yo esto como le digo a Dayana pues echarle ganas yo sé que hay muchos temas de que puedan afectar a Dayana que les digo como el caso cuando ella cumplió 15 años y todos dijeron que ella rechazaba China y todo eso o el tema de familiares de ella como les digo yo miro a la persona yo no miro problemas bueno ya lo de Chino ya fue ¿cuánto tiempo? ¿2? ¿3 años? ¿1 año? ya pasó pues a mí como le digo a mí eso no me interesa y temas ya familiares tampoco los miro yo o sea no porque ella tenga problemas en su familia o algo así y no le voy a dar la oportunidad yo miro a la persona como persona en sí igual a Dayana incluso Dayana yo voy a hablar con su mamá y todos estudiando pero su mamá sabe cómo es el asunto aquí sí, es cierto que a veces bajamos a la capital rapidito venimos en el mismo día se contrató a Dayana también porque quiera que no yo no puedo andar solo con Diana porque a veces hay malos entendidos tal vez no no por nosotros pero por respeto a las personas por respeto a mi mujer al público porque se mira feo que uno ande solo en ocasiones sí como pasó cuando fuimos a la cama pues fuimos venimos porque yo quería que se mirara el video claro entonces en ocasiones pues sí nos toca andar ahí va pero la mayoría de veces pues que ya nos acompañen las dos vaya a ir a poseer de parte de sus mamás y es parte de los otros ya conocen más que todo ya conocen cómo es esto también las mamás ya conocen cómo es esto como les digo pues a ustedes saben que ya una familia pues quiere mucho trabajo cuidar a la nena las caseras del hogar y en ese sentido si yo prefiero que él y de ahí cuida a la nena y cuando nosotros salimos entre pareja pues ya vamos a estar haciendo videos ahí más seguido de casa y todo en pareja y como les digo pues nosotros hacemos videos con María porque de esa forma nos apoyan y le apoyan a ella para tener su sueldo mensualmente como les decía yo nunca me imaginé que por medio del canal voy a nos bendecir a otras personas yo a su vez me siento muy contento ya con los 30 mil 500, 600 suscriptores está pendiente la celebración de los 30 mil K lo voy a hacer pero como en estos días hemos estado un poquito apurados aquí en el canal de los Chapí que el cumpleaños de Luchi que el cumpleaños de Tancho que la boda de Marta Lidia entonces vamos a esperar que pase todo eso y a la cebo porque como quiera que no no puedo estudiar mi trabajo allá yo le decía Roma pues yo le agradezco a él que si no fuera por Roma pues nosotros no estudiarnos aquí ni nos conocieran siquiera entonces también tiene que ser agradecido yo mi trabajo también lo respeto mucho mis horarios de trabajo lo respeto mucho cuando terminamos de trabajar por eso es que ustedes miran videos cuando están las chicas en la mañana y en la tarde con los dos porque así es entonces ahí bienvenida para allá mucho gusto ahí te tomó tu mano bienvenida Diana mucho gusto te tomó tu bracito un platito ay Dios no y en el momento cuando yo como le dije a los papás de ella en el momento que ella decía salirse del canal y encuentre una mejor oferta o alguna cosa así pues que ella sea sincera y decirlo miren Miguel muchas gracias lo decimos en un video y hasta ahí o sea la cosa desde el canal es ser amigos no en el otro